¡Uh! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, Alberto! ¡Alberto! ¡Mirá ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí arriba! ¿Dónde? Arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un ser humano con casco! Es un... un mono con una tortuga en la cabeza. ¿No lo ves? Una nueva especie llega al bioparque. Sos vos. Durante este mes, vení a treparte a Temayquén, puente de lianas y tablas, trapecios, colgantes y mucho más. Participando de esta actividad, colaborás con la rehabilitación y liberación de monos carayá. Temayquén. Volvé a la naturaleza.